Y a su nombre es, seguimos con las palmas de esta tarde, ayudez con las palmas, vamos a la presencia de Dios, ayudez con el baile. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Y alabale al Señor con todas tus huesas y con toda tu mente y con toda tu alma. Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Y así le cantamos a Jesús Y es por ello vejiga y surpresa Visión tropical Turbicando al Señor Chique, chique, chique Con goza Y así nos gozamos a tu presencia Señor Y seguimos fuerte a la mano gris Y siempre con la orquesta Visión tropical Más fuerte esa palma, más fuerte Y eso Levantemos las manos al Señor Justamente Alolamos a quien se vive Y permanezco para siempre Y eso Levanta tus manos Y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi Salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi Salvador Yo quiero, yo quiero Sentir su amor Muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Y canta conmigo Porque mi amor Y canta conmigo Y canta conmigo Y canta conmigo Y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi Salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Yo quiero, yo quiero sentir su amor Dentro de mi amor Dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque el hino es el Señor Hino de alabanza Pección Tropical De Juanigo Mejía Porque esta Reca Y así vuestros aplausos al Señor Y a esta tarde ¿Quién vive? Y a su nombre